Muchas gracias, saludos. Y entre las víctimas mortales por el COVID en este hospital Salvador Begottier, figura el dirigente gremial Virgilio Lebrón, quien fue el primer profesional de la salud que falleció en el país a causa del virus. La vacunación para inocular el personal del hospital Salvador Begottier contra el coronavirus llegó en momentos en que este centro, que no es COVID, pero recibe pacientes contagiados por su emergencia, ha perdido a tres profesionales de enfermería por el virus. Tenemos aquí más o menos afectados, tenemos un 40 a 45 por ciento del personal de salud. Entre ellos me incluyo yo. Por lo que el doctor Freddy Reyes valora esta jornada. Hoy se vacunarán 200 personas del área de la salud. Vamos a iniciar con el personal de emergencia, el personal de la unidad de cuidado intensivo, y así vamos integrando todo el personal de salud de este hospital. La directora municipal del área 6 explica los alcances de la vacunación en los hospitales y clínicas de la zona 6. Hemos vacunado el personal de primera línea, aproximadamente 700 trabajadores de la salud. La funcionaria admite que tras la vacunación, algunos presentan reacciones, pero muy leves. No podemos decir reacciones negativas, sino reacciones que dan la mayoría de las vacunas, malestar en el lugar de la inyección, malestar general, algunas fiebres, pero nada que haya tenido ninguna repercusión, vamos a decir, de emergencia. Resaltó que en el Hospital Salvador Begotier será inoculado contra el COVID todo el personal. El Hospital Salvador Begotier es el tercero del área 6 de salud, donde se inicia la inoculación del personal contra el COVID. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó.